¡Caraca! ¡Cuántas saldales! El primer gol, ¿sabes? ¿Recuerdas cómo fue el primer gol? Sí, es inesquecífico. En el momento en que se dio penalti, no estaba justo Gabigol para dar la batida. Entonces, confié en él, sabía que estaba confiante que podía hacer. Y gracias a Dios, se dio mi primer gol de penalti, ¿no? Y fue en ese aquí, ¿no? Fue ese mismo aquí. Yo siempre me lembro y pienso que hay más gol aquí que de la... Y después de pénalti también, después de Fluminense con Juero. Flamengo. Sí, Flamengo fue uno aquí y otro lado. ¡Eh! ¡Eh! Hola, Nación Santista. Aquí Carlos Sánchez para avisar a voséis que el contrato es renovado. ¡Muchas saludos allí, pisar ese gramado y dar alegría para voséis! ¡Abrazo, estamos juntos! ¡Abrazo! 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 Gracias por ver el video.